Nosotros entendemos que es necesario darle un poco más de fluidez al trabajo relacionado al arreglo de camino. En cada uno de los cuarteles donde tenemos la posibilidad de conversar con productores, nos manifiestan que los caminos en algunos casos están en un estado deplorable, en otros casos están regulares, pero en términos generales se encuentran en un estado tan malo. No se puede transitar, hay lugares que no se pueden transitar. No se puede transitar, hay lugares que no se pueden transitar, lo dicen los productores. Consideramos también que se le podría dar algunos puntos más en el nuevo presupuesto para buscarse fuertemente al trabajo y que en un tiempo no muy largo podamos decir también aquí en este recinto que los caminos se han mejorado. Hoy están en un estado que no es el estado que todos queremos, que los productores quieren. Y les digo, hay sectores que están muy, muy arruinados y sería bueno que se les dé más énfasis, como dije, al trabajo para que los caminos rurales estén en condición. Esa es la visión del peronismo. Esa es la visión del peronismo. Esa es la visión del peronismo. Nosotros lo hemos manifestado, como dije al principio, en este recinto y lo hemos manifestado en los medios de nuestro pueblo. Y consideramos que no es tan difícil ir mejorando esta situación. Esperemos que el Departamento Ejecutivo nos escuche por el bien de la población en general y fundamentalmente por el bien del sector agropecuario. ¡Vamos, señor!